. Después de mucho buscar por toda Galicia, también fuera de Galicia, puedo decir que el mejor cielo, sin ninguna duda, es el de la montaña de Urense, concretamente la zona de Entrevinca. Fijamos medidas en varias localizaciones, no estábamos seguros, no sabíamos qué era que iba a salir. Estamos en nuestro momento en el observatorio nitológico no alto de las cíes, a mias espaldas, tenemos el lago de los Nenos, tenemos la duna de Muxueiro, la costa de Abela. Dentro de cada isla del arquipélago hay por lo menos un punto, dos o tres, que cumplen todas las condiciones. Mientras que en una ciudad normal, aquí en Galicia, en una ciudad media, podemos ver en torno a 50 estrellas, en buenas condiciones, 100 como mucho, en un sitio como Abelga podemos contar en torno a 3.000. No es sólo que no es justificado, es trabajar en firmar un documento de compromiso para intentar reducir la contaminación lumínica, que eso es básico. Igual que hay leyes contra el ruido y hay leyes contra la contaminación atmosférica, en cuanto a gases, pues que haya una ley que proteja también el cielo, es decir, que controle la iluminación, que controle la contaminación lumínica, es algo que cada vez nos va a sonar más. Porque además el problema ya no sólo es la contaminación lumínica, sino que son muchas más cosas, son más emisiones de CO2, problemas con la fauna, incluso la salud humana. Estamos sobreiluminando tres, cuatro veces por encima de lo que realmente sería necesario. Ten una incidencia negativa en los biorritmos de las especies, incluidos los humanos. A luz en exceso, es equivalente a botar lixo. El Parlamento Galego firmó ano pasado un manifesto de protección de los trens noturnos. Entre todos, tenemos que iluminar, no deslumbrar. Fotos como esta, nos permitieron soñar cómo sería un Nueva York estrellado si se fundieran todos los plomos de la Gran Manzana. Es sólo un montaje, pero por suerte todavía hay escenarios así, reales, al lado de casa. La mayoría de la gente ha perdido la Vía Láctea, y esto es una frase que podemos decir así categóricamente. La Fundación Starlight lo que promueve sobre todo es dar a conocer que existe ese cielo estrellado. A veces piensas, un gran apagón sería un problema, pero para esto sería la solución sobre todo para que la gente tomara esta conciencia. El derecho a observar ceos limpos de día y de noche, poder ver la Vía Láctea, poder ver los globulares, poder ver las constelaciones que hay en cada época, eso es patrimonio de la humanidad.